El Evangelio de la Iglesia Ortodoxa Los que habían visto a María y habían visto las cosas que Él hizo, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron las cosas que Jesús hizo. Se reunieron los jefes, los sumos sacerdotes y los fariseos, el Sanedrín, y decían, ¿Qué estamos haciendo porque este hombre hace muchos signos? Si lo dejamos, todos los hombres creerán en Él, y vendrán los romanos y nos quitarán el templo sagrado y la nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, les dijo, Ustedes no saben nada. No reconocen que es mejor para ustedes que un hombre sea muerto por todo el pueblo y no que la nación perezca. Pero Él no dijo esto por sí mismo, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no sólo por la nación, sino para que todos los hijos de Dios que habían estado dispersos, dispersos, se puedan reunir en uno solo. Entonces, tomar un consejo para matarlo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Perdón, todavía me falta un pedazo. Entonces, Jesús ya no caminaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue al desierto, a Efraín, que se llamaba la ciudad, y permanecía ahí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de Pascua de los judíos, y muchos subían a Jerusalén del pueblo para la fiesta de la Pascua, para purificarse. Y esperaban ver a Jesús, y hablaban entre ellos, mientras... Y hablaban entre ellos. Y decían, ¿Vendrá a venir? ¿Irá a venir? ¿Irá a venir a la fiesta? El sumo sacerdote y los fariseos habían ordenado que cualquiera que supiera dónde estaba, debería revelarlo para que lo pudieran arrestar. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Otra vez, nos vuelven a dejar, nos vuelven a dejar, queridos hermanos, mochos, porque les dan solamente una parte del Evangelio. Cuando comenzamos a cortar las imágenes, ya no sabemos qué está pasando. Necesitamos ver, necesitamos entender, de otra forma, ya no sabemos quién está, ya no sabemos cómo es. Este capítulo, ahora el capítulo 11, empieza hablando de que Jesús levanta a Lázaro. No me gusta la traducción de que lo resucita. El único resucitado ha sido Cristo. Jesús levanta a Lázaro, que después murió. Jesús ya no ha vuelto a morir. No morirá jamás. Jesús levanta a Lázaro de entre los muertos, de cuatro días de muertos. Y nos había dicho el propio Jesús a los judíos. Esa parábola de Lázaro, el pobre, que estaba tirado a la puerta de aquel rico que va y que te ama. Y cuando el rico le pide a Abraham, manda a Lázaro a decirle a mis hermanos, Abraham le contesta, tienen a Moisés y a los profetas que los vean. Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, no harán caso, aunque un muerto se levante. Y efectivamente, Lázaro se levanta y que deciden matar a Jesús. Porque cuando, igual que los demonios, nosotros endurecemos el corazón, comenzamos a ir en contra de Dios, aunque digamos que somos de Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy, y cada vez más y con más dolor en mi corazón, les digo, fíjense bien cómo van siguiendo el ser cristianos. A todos ustedes que me escuchan y sé que son muchos romanos, les digo, busquen la verdad, no los invito a que vengan, que se conviertan a la iglesia ortodoxa. Eso los invitará Dios y ustedes aceptarán si quieren, yo no los invito. A lo que les invito a ustedes romanos es a seguir verdaderamente a Cristo, y a no dejarse engañar y ser llevados a otras cosas. ¿De qué nos habla hoy el Señor? Por eso, los fariseos actuales también quieren matar a los que son fieles cristianos. Los quieren matar con mentiras. Ustedes tienen que ser fieles, hermanos. Y a todos mis hermanos cristianos que no son romanos, les invito a acercarse en serio a Dios. El Señor vamos a festejar la Semana Santa que comienza precisamente una semana completa con el Domingo de Ramos que es lo que según los romanos estarán empezando mañana celebrando al mismo tiempo que los judíos siendo así que el Santo Concilio prohibió que se celebrara la Pascua cristiana junto con la Pascua de los judíos. Cada patriarca en un momento dado puede romper la tradición como la ha roto el patriarca de Ramos. ¿A dónde te lleva? ¿Te conduce hacia Dios o te conduce también como los fariseos? Que Dios nuestro Señor que es misericordioso ilumine su rostro en cada uno de nosotros y nos muestre el camino de la fidelidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.